Este contagio pone el foco sobre uno de los colectivos más vulnerables al coronavirus, los ancianos, las personas mayores. En la Comunidad de Madrid se estudian medidas para limitar el riesgo de infecciones en residencias y en centros asistenciales, aunque todavía no hay nada decidido. Y lo que se está valorando también es para evitar el flujo, es decir, aquí fundamentalmente se trata de evitar el flujo. Restringir visitas y cerrar momentáneamente los centros mayores.